Hola, soy meteorólogo Chris Bianchi con su 9 News Pronóstico en Español y se espera seros mayormente brumosas el jueves y también el viernes, pero un frente frío llegará este fin de semana y bajará temperaturas un poco, especialmente el domingo. Pero ahora estamos hablando de un poco de humo en el aire, especialmente en las montañas en el noroeste del estado. Ahora también hay tormentas aisladas y dispersas, especialmente en el este del estado, y también hay tormentas en las montañas, especialmente al sur de la carretera 70. También temperaturas serán, se espera temperaturas que pueden alcanzar 90 grados el jueves y también el viernes y este fin de semana también temperaturas pueden alcanzar 90 grados el sábado, pero un frente frío llegará por la noche el sábado y bajará las temperaturas para el domingo solo. Se espera una máxima en las ochentas el domingo. Soy meteorólogo Chris Bianchi con su 9 News Pronóstico en Español.